Aquí te van los horroroscopos de la semana Aries, hoy sentirás que algo te observa Probablemente sean un montón de pendientes acumulándose Pero tranquilo, porque el verdadero terror será mañana Sí, mañana, cuando quieras terminarlos todos a la misma vez Era hasta el sombrero, se cayó del miedo Estúpido Tauro Tus posesiones materiales son muy importantes para ti Pero, aquí la bola de cristal me lo dice Hoy, hoy vas a perder algo muy vital para ti El control de la tele Y mira que eres bien controlador La búsqueda frenética en el sofá Te llevará rincones muy, pero muy oscuros y perversos ¿Quién sabe qué monstruos habitan ahí? Mucho calostro Géminis Hoy sentirás una presencia extraña detrás de ti ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué veo? Veo, veo ¿Qué ves? Veo una cosita ¿Y qué cosita es? Hoy comí payaso Mi perro Traigo tos de perro Mentira Es la indecisión, hombre Mujer tan indecisa No te decides si por el fresa o por el chacal Ay, por favor Spoiler No te decidiste por ninguno Tú muy bien Pequeños, tamales ¡Cállese! Tráigame una blanca nieves en tamal envuelto ¡Cáncer! Ay, veo aquí que... Ay, el ruido que hay en tu casa no son fantasmas No, no, no Es... Es... Ay, es el refrigerador Recordándote que las obras se te acabaron ¡Ja, ja! ¡Pobretona! Ay, yo pensé que aquí la única brujera era yo Pero mira la bolita, qué lista Yo tengo una bolita que me sube y me baja ¡Ay! Que me sube y baja Ay, pero qué veo El terror de una cocina recordándote que estás sola, sola, sola